Hola, somos Naku y hoy queremos hablarles sobre una nuez de lavado conocida aquí como Chambimbe. Esa nuez está en Sudamérica y también en la India. La venden por internet, es para poder lavar la ropa sin químico. Mirenla como es. Uno las parte por la mitad, uno las parte por la mitad, puede ser con la mano o con un martillito y las mete en el tambor de la lavadora de esta manera. Con una cosita así, nos conseguimos una bolsita de algodón, le metemos unas siete pepitas, unas siete pepitas y ya, y se mete en el tambor de la lavadora y se pone a lavar. Esto tiene saponina y entonces eso es lo que lava la ropa, queda súper bien, me gusta mucho. Voy a hacer la experiencia acá de meter unas semillas en agua para que vean cómo funciona esto. vean cómo va saliendo espuma. Eso es lo que pasa en la lavadora y eso es lo que lava, no necesita echarle nada más. Con siete pepitas, miren qué lindo, con siete pepitas y lo mejor es que se reutilizan. Esas siete pepitas en este bolsito, se saca la bolsita después de la lavada y la próxima vez que vaya a lavar otra vez puede utilizarlas. La próxima vez se puede utilizar hasta cuatro veces, tres o cuatro veces. Y ya, eso era todo lo que les quería compartir. Espero les haya gustado y se puede lavar la ropa sin químicos. Gracias. Gracias.